¡Namás será vencido! ¡Namás será vencido! El órgano electoral ha dado certeza, la ciudadanía ha sido una lucha, una conquista que se ha dado a lo largo de la democracia y hoy toca defender al órgano electoral, hoy toca defender a las instituciones como siempre lo hemos hecho y hoy venimos a la marcha, no enfundados en el partido, sino como un ciudadano mayor, un ciudadano más, a defender la autonomía del país. ¡Namás será vencido! El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca. Pues bueno, esta concentración que se está teniendo en el Parque Bicentenario, sí, en esta manifestación que se ha convocado a nivel nacional, en donde se pretende por supuesto defender al INE y ante la situación, ante el panorama por supuesto que se vive, con estas propuestas del gobierno federal, de quitar algunas atribuciones o incluso desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Hoy se congregan aquí, en el Parque Bicentenario, como podemos ver, cientos de personas, pues se han congregado. Se habla que podrían estar realizando esta manifestación o esta marcha hacia el centro de la capital chiapaneca, sin embargo será en los próximos minutos cuando se defina o incluso podría quedar... La democracia ha sido una lucha histórica de los ciudadanos. Pedimos la presencia de Luis Menor, por favor. Amigos y amigos, amigas y amigos, vamos a acomodarnos en la parte de abajo, por favor. ¡Esto no es de Parque Bicentenario! Esta es la movilización en Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas. que pretende abonar a la defensa del Instituto Nacional Electoral y donde Chiapas no ha quedado exento de esta movilización, como podrá usted ver, bueno, se alistan. Vamos a demostrar una cosa, que es que el INE no se toca. Acabamos de comenzar y llamamos 20 personas, denle like a la defensa del Instituto Nacional Electoral y donde se muestran 100% de la defensa del Instituto Nacional Electoral y donde se muestran 100%. Prácticamente la marcha, la manifestación prevista para este domingo. Podemos ver a jóvenes acompañando a sus padres, a sus abuelos. Diversos sectores con pancartas en las que piden se deje al INE, que se exente de esta manipulación, que se le ha dado como a otras instancias en el gobierno federal. Se ha pedido, como refieren ellos en diversas consignas, a que haya respeto, que haya autonomía y que no se lacere ni se viole a uno de los sectores más importantes. Y que hay que decirlo, con mayor credibilidad en México, como es el Instituto Nacional Electoral, y que ha quedado demostrado en las diversas consultas que se han realizado. Ahí está, esperaremos pues este inicio de manifestación, ya se empiezan a acomodar, ya se inicia, le repito, irán del... Bueno, ya vemos cobertura. ¡El INE no se toca! 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 Está por iniciarse pues esta... esta marcha, ya se empiezan a acomodar... Inició ya, inició ya este pronunciamiento, esta marcha, así que... Les repito, nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, al poniente de la capital Chiapaneca, partiendo del Parque Bicentenario, se habla de dos puntos, posiblemente hasta el Parque de la Marimba o quizás hasta el centro de la capital Chiapaneca. Esto es trabajo a defender la autonomía del INE, por lo que tantas generaciones se lucharon, marcha hoy, refieren algunas pancartas, algunos se pronuncian bien. ¡No, no, señor! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡Arriba la democracia! 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 ¡Arriba la democracia! ¡Arriba la democracia! ¡Arriba la democracia! No, yo no sé qué se tiene. ¡El INE no se toca! 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 ¡Eres un traidor! ¡El INE no se toca! 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 ¿Cómo estás? ¡El INE no se toca! Pues bueno, ahí tiene usted diversos sectores. Integrantes de partidos políticos, diversas agrupaciones, principalmente la sociedad en general, han hoy integrado este pronunciamiento y que se espera, por supuesto, pueda ser tomado en consideración ante las diversas disposiciones que se ha tenido por parte del gobierno federal. O por lo menos así lo refieren. Es decir, que se respete la autonomía del INE y con ello no se atente contra la democracia que se ha podido alcanzar en México con la creación de este instituto. ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡Arriba la democracia! Nos encontramos ya sobre la 12 poniente. Ya estamos arribando a lo que es la 11 poniente. Así que hay que tomar las precauciones necesarias. Sobre todo considerando... ¡El INE no se toca! ¡Arriba la democracia! ¡El INE no se toca! ¡Arriba la democracia! ¡Arriba la democracia! ¡Arriba la democracia! Así se ve esta manifestación, esta marcha. Le repito, nos encontramos ya partiendo del Parque Bicentenario. Posiblemente es el centro de la capital. Se habla que pudiera ser representativa esta manifestación y solo poder llegar al Parque de la Marimba. Sin embargo, vea usted. Cientos de ciudadanos capitalinos, chiapanecos, hoy están en esta manifestación. ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡Nos veamos! Por favor, que no sale, ¿verdad, el Parque Bicentenario. No. ¿Para cuánto restan poniente? Uno. ¿Se toca a correr? Más. Unas cinco o seis cuadras. ¿Para qué? Más. En lo calculando de la mil portuadas. Por ejemplo... Yo defiendo al INE! ¡No defiendo al INE! ¡No defiendo al INE! ¡No defiendo al INE! ¡No defiendo al INE! ¡Yo defiendo al INE! ¡Yo defiendo al INE! Pues bueno, continúa avanzando esta marcha que se está realizando en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Con permiso. Gracias. En defensa del Instituto Nacional Electoral, así que tome las precauciones necesarias, se dirigen hacia el centro de la capital, así que tome las precauciones necesarias. Nos despedimos con esta postal. Ahí, donde, pues bueno, se mantiene dicha marcha. Con esta postal nos... Nos despedimos, muchísimas gracias. ¡El INE no se toca! ¡Arriba la democracia! ¡El INE no se toca! ¡Arriba la democracia! ¡El INE no se toca! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Muy buenos días!